Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión tenemos varias cositas de las cuales hablar Tenemos un nuevo evento que se ha incorporado a la Save Story, como lo podéis ver ahí que es Barawa Y nos han venido varios personajes, entre ellos está el propio Barawa Pero también viene un personaje muy potente, otro que parecía que no iba a ser mucho Pero tiene sus opciones de ser jugable, sobre todo si os faltan ciertas cosillas Y una actualización de cara a las Omega Imposible, que sería lo que nosotros llamamos normalmente el Magna 2 Todo esto voy a ir detallándolo poquito a poco, pero voy a centrarme en este vídeo en lo del Magna 2 Y en los dos personajes que no son gran, que serían Barawa y Bolena Vamos a ir primero de todo al tema ese de las Magna 2 Que básicamente es, han puesto la opción de poder saltárselas, el Skip Pero los requisitos son, ¿cómo decirlo? ¡Duros! A ver, nosotros, los que llevamos mucho tiempo jugando Hemos superado este tipo de bosses muchísimas veces y en solitario muchos de ellos Puede que alguna vez pidieras ayuda con alguno que se vuelve molesto Como por ejemplo, Grimmir llega a momentos en donde se vuelve un pelín molesto No es tan fácil hacerlo en full auto si no tienes todo perfecto Pero hay otros que directamente pulsas el full auto y pa'lante Pero eso no cuenta lo que hemos hecho hasta ahora Ahora han puesto el trofeo que era de matar 50 veces a estos Lo han subido a matar 100 Pero no cuenta las veces que ya has matado después de conseguir el trofeo ese de 50 Así que ahora mismo vais a ver que va a haber muchísima gente haciendo los bosses estos Y es el mejor momento para poder entrar Aunque, ya os digo, hay muchos que son japoneses, obviamente Y la velocidad de destruir esos bosses es muy salvaje Estos, ya os digo, son bosses que ahora van a ser escapeables Y lo único que tienen estos requisitos que, ya os digo, no son nada fáciles Hay que matar al boss sin pedir ayuda ni gastar elixires O sea, sin curarte con las pociones tochas También hay que hacer 30 millones de daño o más en un turno Y hay que obtener un trofeo que es matándolo 100 veces cada uno de ellos Esto es complicadete por eso mismo, por lo de las 100 veces Porque si lo hacéis vosotros libres, pues tardaréis más de un mes en hacerlo Así que lo mejor es entrar en las raids de otras personas E intentar aprovechar mientras ellos no pueden escapearlas Que esto básicamente será para que los nuevos jugadores Como estos son bosses relativamente difíciles Pues que no se queden sin la opción de que la gente les pueda ayudar Es una cosa interesante, pero claro Esto retrasa muchísimo el disfrute de escapear a estos bosses Que una vez avanzas mucho, ya tienes todas sus armas Pues no te preocupa mucho Pero en las ánimas llega un punto donde sí que las vas a necesitar Sobre todo en los Eternal En algunas armas que tienes que utilizar ánimas de estos bosses Y si se dan más opciones, más uncaps, armas No sabemos cómo van a ser las armas que vengan con el Magna 3 Y a lo mejor necesitas ánimas también de estos Entonces hay que acumular muchas ánimas Ya os digo, hay ciertos uncaps que estoy haciendo yo ahora mismo Donde te piden 50 ánimas doradas Que son un total de 500 ánimas normales Así que aprovechar ahora todo lo que podáis Y vamos ahora ya a saltar a lo que son los personajes Y bueno, antes de nada mostraros cuál es mi estado ahora mismo Porque solo he podido hacer ahora mismo uno de ellos Que está aquí El... Acabo de entrar en una Europa Y he tardado bastante en encontrar estos trofeos Porque tengo 70 páginas de trofeos sin concluir Y hay que buscarlo entre todo esto Así que si queréis saber vuestro estado Va a ser complicado que lo encontréis así de buenas a primeras Pero prosigamos con lo que veníamos a hablar Que es de los personajes En este caso vamos a saltar a Baragua Que viene con también Saria Saria es otro personaje que conocemos Entonces es una unidad dual, por así decirlo Es un personaje que Dentro de que no es el protagonista del banner Tiene ciertas cosas interesantes A ver, vamos a ir poquito a poco viendo ello Primero de todo El arma es un arma cutre Así que... Vamos a... Se va a hablar del personaje, no del arma Es un personaje que tiene Una capacidad de ataque Relociente potente Vemos aquí que empieza con una base 9300 de ataque Que no está nada mal Y tiene habilidades que hacen mucho daño Tiene un cooldown también muy sajeado Pero hay unas opciones interesantes De poder sacarle partido Por ejemplo Si este está en una party De hacer ogis Le podremos sacar partido Porque cada vez que hace Su ataque cargado Pues recuperaremos el cooldown de estabilidad Y estabilidad es la importante En verdad Porque hace 1000% de daño Un cap de De 1.160.000 Que es un cap bastante interesante O sea, te va a pegar fuerte Y encima gana un poquito de barra Cosa que favorece A que pueda hacer más ogis Y entonces refrescar esta habilidad También tenemos aquí Otras habilidades Como por ejemplo sería Eurok, Eureka Que hace 3 hits de daño Y mete stacks de reducción de estadística Que está muy bien Aparte de reducir un buffo Y también vemos aquí La tercera habilidad Que tiene un turno menos de cooldown Hace 5 hits en lugar de 3 Y hace 300% de daño A todos los enemigos Removiendo 5 buffos Está curioso Sobre todo Para una guild wars En la cual le hiciera falta Este tipo de cosas Este es fuego Fuego Desde que tienen a Percival Y tenemos a Mikael No hace tanta tanta falta Pero al no ser gran Es una opción Que te puede caer por ahí Y mira Es un limpiador de buffos Que puede estar interesante Cuando el Sended Buddies Que es una habilidad Que vemos aquí en las pasivas Que es Tiene doble ataque asegurado Es una unidad dual Pues entonces Vemos aquí Slender Buddies Level raises By 1 Upon using skills O sea Cada vez que utilicéis una habilidad Conseguiréis un stack De este tipo de buffo Se puede acumular hasta 10 veces Y boostea Las estadísticas De las habilidades De este personaje Ya hemos visto Que su daño Es relativamente elevado Pero si nos vamos aquí A la tabla Vemos que No está nada mal Podemos incluso Llegar a duplicar el daño Base de la habilidad Y el cap Subirlo en 20% Que eso no está nada mal También vemos aquí Que tiene chorro cientos De crítico Y aquí el skill Damage cap Bastante curioso Entonces este es un personaje Que conseguiríamos el crítico Para que llegue al 100% Y después le pondríamos en el skill Damage El resto Pues ya sería Cuestión de cada uno Pero posiblemente Le saquéis su utilidad Al del Logie aumentado Porque va a hacer varios Ogies ¿Qué más tiene? Este personaje Bueno Cuando Barawai Quita un buffo Que ya vemos Que esta habilidad Quita 5 buffos Y esta Quita un buffo Así que Está bastante bien Contra bosses Es que se pueden poner Muchas habilidades Sobre sí mismos Entonces Inflige Red Handed Y el Red Handed Es una habilidad Que se le pone al enemigo Durante un turno Que cuando pegan los aliados Tiene un 40% De daño aumentado De la espadita Esta Que es un daño Bastante potente Esto Es como Cuando tú pulsas La tercera habilidad De Percival Que le pones esto A todos los aliados Pero Aquí estaría a través De quitar buffos El tema En full auto Esto Pues iría Quitarías buffos Que no existirían Entonces No sé No podría ser Este Entonces Tienes que esperar A que se ponga un buffo Para poder quitárselo Esa es la dificultad Que veo De que se le puede Utilice Más comúnmente En full auto Porque Donde ganaría Es en respuesta Es un personaje Full daño Pero que gana En respuesta A cuando el boss Se pone cositas Y esa es la pequeña Cuestión A la hora de saber Si va a ser Tan útil O no Pero en si No está mal Es un personaje Que si os toca Pues mira Tenéis algo más De utilidad Para el equipo Que también aporta daño Ahora vamos con Otro personaje Que sería Bolenda Bolenda Es un personaje Que ya conocíamos Lo teníamos en su versión Plata En su versión Bronce Y ahora viene En SSR Y ha cambiado de elemento Siempre ha sido tierra Y ahora de repente es luz ¿Qué hace esta señorita? Bueno Es una support Muy interesante Para un equipo de luz A ver Ahora mismo en luz Tenemos burst De varias formas Y como support Tenemos a un gran Que es Nehan Que mete un montón De estadísticas a la gente Y les permite Hacer doble turno En el mismo turno Y entonces hacer muchísimo daño Pero en una El pago que haces por ello Es que Les quitas vida máxima A tus aliados A lo mejor Eso no quieres tenerlo Pero si quieres tener La capacidad de hacer Un daño aumentado Cuando te ataques Que podríamos sacarlo A través de esta señorita Vemos que Su Oggi directamente es De proteger a los aliados Un escudo de 5000 Y reduce El daño que sufre Un 30% Durante unos cuantos turnos No está nada mal Y Tenemos aquí Sus habilidades Que siempre con los Aliados tengan escudo Todos los aliados Ganan multiataque De un 10% De daño De luz aumentado Que está bastante bien Y Cuando el enemigo Utiliza Un ataque especial Activas Una de las habilidades Que sería La segunda La segunda habilidad No es una habilidad de daño Así que no podríamos Estar pensando en ella De cara a Una guild wars En la que va a Farmear carnes Porque si El boss Hace Su Su Oggi Y Tú tienes una habilidad De respuesta Pero no es una habilidad De respuesta De daño Es una habilidad Que aporta al equipo Ciertos buffos Entonces no podemos pensar En ella Para farmear carnes En ese sentido Pero si Se puede pensar En otras opciones Más avanzadas Por ejemplo Tenemos aquí Que la primera Hace 700% De daño No está mal Con 700.000 De cap Base Y Además Le quita defensa Al enemigo Esto puede ser Bueno Sobre todo Porque todo Lo que viene después Son buffos Al daño Vemos que La habilidad Que se activa Cuando el boss Hace su habilidad Tiene 7 turnazos De cooldown Aparte Los cooldowns Son muy elevados De ella Por eso También pierde Un poquito de importancia Pero Esta habilidad Como es Cada vez que el enemigo Haga una cosa Importante Puede activar Esta cosa Y que es Curas un 30% De la vida A todos los aliados Un cap De 2000 O sea No es La inmensidad Del mundo mundial Pero son curaciones Gratis Y todos los aliados Ganan 10% De daño aumentado Y El Robar vida Que esto Básicamente Si pueden pegar El siguiente turno Van a curarse Mil más Además Esto dura 3 turnitos Y esto también Dura 3 turnos El Daño aumentado Este El amplificado Está Muy Pero que muy bien Porque también Tenemos esta Otra habilidad Que es Todos los aliados Ganan Garantizado Triple ataque Y Un 20% De daño De luz Aumentado De la espadita Esta Entonces Es un personaje Para pulsar Todos los botones En full auto Pero Carece De ciertas Cosas Que tú pensarías Que son muy útiles Al fin y al cabo Estamos hablando De que De uno de los elementos Fuertes Más potentes Que siempre ha habido Que son Luz y oscuridad En oscuridad Ya Entrar y ser importante Es una faena Brutal Pero en luz Desde que han salido Ciertos personajes También cuesta destacar Y esta señorita Tiene ese problema A mi parecer Le falta Cierta pegada Para poder pensar en ella Porque vemos aquí Que dos de sus habilidades Son de buffos Y La única que tiene daño Tampoco es que sea Una espectacularidad Ella en sí misma Bueno Es un sopor Ya os digo Pero no es como Nehan Nehan te cura Por hacer el ogie Pone buffos a todos El reducirte la vida Te da igual Porque vas a pegar Muchísimo más De lo que le va a aportar ella Entonces ahí está El problemilla Que Le queda Le queda Flojo A todo En general Entonces No es un personaje Por lo cual Recomendaría que se tirase Además Su arma Es bastante inútil Básicamente Este arma Si tú vas a Primal No meterás este arma En tu party Ni de broma Entonces Es un personaje Esquipeable De que no hace falta Tira por él Igual que diría yo Que también Barawa Es un personaje Que no No es necesario Todo lo que hace Es Capacidad de respuesta De enemigos Que se pongan buffos Y cosas por el estilo Pero ahora mismo Yo creo que Es que no hace falta En este elemento Entonces Son dos personajes Que son cutrillos Que vienen acompañando De alguien Que no lo es Y voy a dedicar Su propio vídeo A ella Porque me parece Que es bastante necesario Ya que es un gran Y está preparado Para la nueva Guild Wars Que ya viene Dentro de nada Entonces Esto es lo que hemos tenido De actualizaciones Ahora ya os digo Subiré el vídeo Dedicado solamente Para ella Que ya os digo No está nada mal La niña Y el resto Pues suerte Ponernos a farmear Como enfermos Las magna 2 Para poder desbloquear Esa capacidad De hacer El skip Y entonces Podremos conseguir Un montón De ánimas Armas Y de todo En ese tipo de bosses Y a esperar Cuando venga El magna 3 Que tengo mucho interés Por saber Que demonio será Aparte Recordar El skip Este que van a dar Cuando completemos Los buffos El trofeo Pues Son bosses Que podremos hacer Tres veces En el skip Gastará Chorrocientas Pociones Cada vez que Hagamos eso Pero Son Tres veces El skip De seis bosses Eso Consume muchas Pociones Pero también Aporta Una burrada De recursos Y nada Yo os dejo por aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya aportado También Y nos vemos En el próximo vídeo Que será De esta señorita De Gabriel Y su arma Que También es muy importante Su arma Hasta luego Hasta otra